...la pena principal de 115 meses de prisión. Para el distrito, como representante de las víctimas de Freddy Valencia, la primera condena en su contra resultó insuficiente para la gravedad de lo sucedido, por eso anunció que apelará en segunda instancia. Para que en esta primera condena sentemos un rasero de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y ojalá una condena ejemplarizante. Asegura la funcionaria además que el juez no tuvo en cuenta los agravantes en este primer caso expuestos por la fiscalía y que por eso resultó concediendo beneficios al confeso asesino de los cerros. Los agravantes estipulados en la ley 1257 por el hecho de ser mujer y ese es uno de los grandes argumentos para la segunda instancia. Y segundo, también queremos que se considere la vulnerabilidad de las víctimas. Agrega la funcionaria que es un muy mal mensaje el que se le envía a la sociedad con la imposición de esta pena y que por el contrario, con este caso se debe sentar un precedente. Creo que el mensaje que tenemos que mandar como sociedad, las tres ramas del poder, todos los medios, los individuos, es que tenemos que tener cero tolerancia a las violencias. Por último, el distrito mostró su preocupación por el alto porcentaje de impunidad en este tipo de casos. A la fecha, en la Secretaría de la Mujer se adelantan 400 procesos por denuncias, todas relacionadas con violencia en contra de las mujeres.